¿Se acuerdan que les dije que les vi a comprar a mis hermanas una bolsa Cuchi? Pues ahorita les voy a dar la Cuchi, a ver qué cara ponen sonra aquí, le vamos a ver las de los lejos. Mira que ella ya está bien sentada esperando la Cuchi, ¡espérate Cuchi! Aquí está, mira, no sabía cuál color dale acá a Duna. Pues ahorita vamos a ver cuál le vamos a ver cuál, si no la que sea. Dice mi cuñado que está ahí, yo no veo las bolsas Cuchi, yo nomás tragué pero pozoli de Cuchi. Y a este ya se le pasaron las copas, ¿qué trae pues? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto aquí, un pochefes aquí saludándolo. Este es para ti, no, espérate, no, ahora para ti, no, tampoco. Para él, para él. ¿Qué lo habla la Cuchi? Ay, Mero Lenga, ¿te dieron una Cuchi? ¿Te dieron tu Cuchi? Mira, se quedó, es que nunca en su vida había tenido una Cuchi. Thank you. Esta para ti, no, no, espérate. Para ti, no, esta para ti, Mero Lengo. Esta es la naranja. Un Cuchi, teníamos un Cuchi. ¿Qué, nada? No. Ni modo, no te dieron. Ahí va la segunda, bolsa Cuchi. ¿Para cuál será? Al Mero Lengo de mi hermano no le dimos nada. Mira, quiere una Cuchi. Esta es para esta Mero Lenga. No, gracias. Oh my gosh. A ver, una Cuchi. Quiere llorar, quiere llorar y no puede. Una bolsa Cuchi también. Una Cuchi para ir al tanto. Este, no. Todavía no. Ya, ya, no estés llorando, no estés llorando, no estés llorando. Ahí está tu Cuchi. ¿Quiere llorar, quiere llorar? Era una Cuchi, era, era, está bien, está bien volada, era, era. Bien, Mero Lengo, ella. Esa fue la que se quedó más desmayada, era. Ey, ahora sí se ven con sus bolsas Cuchi. Con sus bolsas Cuchi, bien, bien, Mero Lengo, así era, las tres, era. Y no te hagas el que no hay nada ahí. Ahí hay algo. No te hagas el que no hay nada. Ábrelo. No te tocó Cuchi, pero te tocó dinero, Mero Lengo. No, no estén viendo el precio. No lo estén viendo. Asonrájate. Asonrájate. Por lo menos digan gracias a la Cuchi. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y ese es el soltero, por si se quieren anotar. Y si no, mucho.